Protección a las víctimas, nuevos escenarios. Es el título de las octavas jornadas de abogados y abogadas sobre violencia de género organizadas por el Consejo General de la Abogacía Española. En esta edición, uno de los focos es la situación extraordinaria derivada de la crisis sanitaria que ha obligado a muchas víctimas a convivir con su agresor. Desde la Abogacía se ha hecho un especial esfuerzo para dar respuesta diaria y eficaz a las víctimas de violencia de género, las 24 horas del día y los 7 días a la semana. Aún así, los datos indican que durante la pandemia se han incrementado un 60% los casos de violencia de género, por lo que desde la Abogacía consideran que algo está fallando. Parece que el problema inicial se encuentra precisamente en la falta de igualdad y que exige una educación y exige un verdadero cambio cultural. Queda muchísimo, muchísimo por hacer y ahí está el pacto de Estado contra la violencia de género. Ella decía que gracias a la Sala Segunda y al Tribunal Supremo se está adelantando mucho en la entrada en vigor de estas medidas, pero queda la asistencia letrada perceptiva antes de la interposición de la denuncia. La ponencia inaugural ha versado sobre la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el derecho a la dispensa a declarar que determina que las víctimas deben declarar contra su agresor aunque retiren la acusación. El magistrado Julián Sánchez Melgar, ponente de la sentencia, ha expuesto sus motivos y la argumentación jurídica que tiene como principal objetivo proteger a la víctima y evitar posibles coacciones del agresor. En primer lugar porque denuncia y dispensa son dos derechos incompatibles entre sí. Es que a la víctima le cuesta denunciar, le cuesta denunciar una situación de maltrato, a veces de violencia de género. Por su parte el magistrado Antonio del Moral García, que ha emitido un voto particular, ha recordado el afán preventivo de la sentencia. Y el mensaje preventivo de decir, si entras en esta dinámica de violencia contra la mujer, vas a sufrir un castigo, queda muy debilitado por el 416. Siempre y cuando está en el imaginario popular, no consigas que la víctima se acoja a su derecho a no declarar. Otro de los aspectos que han destacado los ponentes en esta primera sesión es la necesidad de informar y asesorar a la víctima de violencia de género desde el primer momento de la denuncia.